Rosario, 178,69 kilómetros cuadrados, 1.200.000 habitantes según el Censo 2010, 72 hectáreas preservadas como espacios multifunción, 35 hectáreas quintas del cinturón verde, 30 hectáreas de agricultura urbana, 280 huerteras y huerteros producen y comercializan, 600 jóvenes huerteras y huerteros se entrenan, 2.400 huerteras y huerteros producen para el consumo familiar, 30 mujeres producen plantas aromáticas y ornamentales, 40 huertas en instituciones educativas, 700 ferias municipales por año, 350.000 kilos de verduras y hortalizas, alimentos agroecológicos producidos por año, 1.850.000 kilos de verduras y hortalizas agroecológicas se produjeron desde el año 2002 al 2017, 2.000 personas por año se capacitan para realizar la huerta en casa, tenencia segura de la tierra. Rosario es la única municipalidad en que la agricultura urbana es una política pública permanente. Los parques huertas están incluidos dentro del plan de ordenamiento territorial y permiten a las huerteras y huerteros acceder a la tenencia segura de la tierra, con lo cual se les garantiza el uso del suelo de manera segura por todo el tiempo que puedan cultivarlo. La agricultura urbana de nuestra ciudad, basada en los principios de la agroecología, trabaja en pos de la soberanía alimentaria, impulsando que todos los rosarinos puedan elegir la forma de alimentarse de acuerdo a su cultura. Soberanía alimentaria, 30 años de políticas públicas sustentables, inclusivas, de cooperación, saberes compartidos y trabajo colectivo. Rosario Emprende.